La escuela nunca me enseñó Que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte Cuanto podrán disimular La guerra de tiempos de paz Si aquí los muertos siguen vivos Por nada Puedes jurar que no es verdad El bello sueño de volar Puedes guardarte en una jaula Por nada Por nada Pero el amor es más fuerte 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 Pedrito escribe sin parar Que el mundo está por estallar Y los demás en la oficina Por nada Puedes robarte en una jaula Puedes robarte en una jaula Cagarte a tiros en un montón Puedes lavarte la cabeza por nada Pero el amor es más fuerte 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 Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte, más No, no